¡Hola poderosos amigos! Aquí tenemos un nuevo video el día de hoy En el cual, la verdad Me siento primeramente feliz, orgulloso Y con todo el power De que estamos en el canal de Cheo Power con el primer Segundo video No sé, pero... Tiene esta información que no tiene que ver nada con lo de que pasó con el canal Sino un video hecho y derecho 100% Real No Faithful HD 4K Acerca de Un jueguito que estuve jugando en el otro Canal, en Cheo y Yale, que lo estuve jugando Hice unos par de videos de él en el cual me convirtí en demonio Y le estoy hablando acerca de... Ha reiniciado todo nuestro progreso chicos Así que, todos los que le metimos bastantes horas Al bendito juego Lo han reiniciado completo Y supuestamente, lo han mejorado Un poco A ver chicos, hemos entrado al juego, vamos a ver Efectivamente, lo primero que veo chicos Gen 0, o sea, dinero sin dinero Y además, ya no soy azul Ya no tengo cuernos O sea, ya puedo ver al instante que no tengo nada Creo que también han mejorado algo del mapa O eso creo Bueno, tuve que salir un momento del servidor Porque pasó algo acá en la casa Y tuve que hacer algo Pero bueno, por eso verán el cambio de mapa Así de repente Es que volvía a reentrar Ahora estoy en otro lugar Otra ubicación Que esta sí ya estaba No sé si han cambiado el mapa Porque esta ubicación la veo igual Pero al menos lo que tenemos por certeza Es que ya no soy demonio Y ya no tengo dinero Y obviamente mi rango ya sería débil de nuevo Ya tengo puros puños normales Hola Toyo Aquí está el vendedor de comida Sí, hola, hola, ¿qué tal? Pues yo antes era un demonio Pero para ser demonio Necesitas conseguir sangre de demonio Para eso tienes que conseguir a alguien Sinceramente no tengo la menor idea De cómo infectas a la primera persona O sea, para que se vuelva demonio A ver, vamos a ver si se comienza De la misma forma que antes Aquí están los Demon Slayer Voy a empezar matándolos Porque sí Aunque debería matar demonios Pero yo, no me importa Vamos a ver, el combate sigue igual Porque no sé O sea, no es como tal Creo que... ¿What? Dios mío, me reventó Ok, el combate sigue exactamente igual Ojo chicos Creo que esto no es ni un remake Ni nada Es simplemente Un wipe que hicieron al juego Para ver las mejoras O algo así Pero no sé Eso es lo que quiero ver Dios mío, matar a puños Era bien demorado ¡Aaah! Este juego Mi más locura es que cogí a hacer un golpe Que va a hacer el combo entero Dios mío ¿Me pegan más o qué? ¡Muere! 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 Ya está Easy, easy pici Easy pici Esta vez No voy a tratar de ser demonios De hecho no voy a tratar de ser nada No creo que vuelva a hacer todo mi progreso de nuevo Solo quiero ver ¿Qué la han hecho? O sea, ¿por qué lo iniciaron? No tengo idea A ver, aquí estaba la aldea principal Y también estaba Me acuerdo que había movido el NPC El de la respiración Que valía 100 de dinero Vamos a ver si eso lo han cambiado Ok Acá estaba el médico Si el médico sigue estando ahí A ver Hola, hola señor Eh Sí, quiero aprender la respiración De verdad, sí, de verdad Necesita 100 yenes Ok Esto no ha cambiado en lo mínimo En lo más mínimo Pero necesito comer Porque mire Me voy a morir en cualquier momento Por no haber comido Doctor, me estoy muriendo ¿Qué debo hacer? Sí, cúrame por favor Dice que me veo bien Ok, no me he roto nada Pero es obvio que no estoy bien O sea, miren mi vida Veo en blanco y negro Es obvio que no estoy bien Ok, acá está la espada De 75 yenes Creo que era de 75 A ver Sí, 70 yenes O sea, primero tengo que tratar de conseguir esta espada Para poder matar un poco más rápido Nice Ahora se puede comprar un igri Me acuerdo que Antes uno solo se podía comer la sopa Y ya Miren, ahora que tengo comida Me empiezo a llenar la barrita de vida Me empiezo a regenerar Porque antes O sea, sin eso No me regenero Y me van a matar O sea, soy Me rompí las patas Lo que no veo Son demonios O sea, yo vine acá Para ver si mataba demonios Aquí aparecía un montón Entonces Entonces Debería de matar demonios Porque Pues Porque yo lo La verdad me da igual Solo quiero conseguir Es que tengo muy poca vida Me van a destrozar No 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 me mate No, no, no Por favor No seas malo Vale madres Vale madres Oh no No me ahorque No me ahorque No me ahorque Sea bueno Sea bueno Usted se supone que es un cazador de demonios Nunca es un cazador de persona Se supone Ah Se supone Sea bueno Compórtese como tal Compórtese como tal Y déjese Casi trozar por mi Déjese 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 Y se mueva No, no Me la esquivo Me la esquivo Tiene ultra instinto Toma Toma Espérame Mira que tengo pelo azul Mira que tengo pelo azul Todos los que tienen el pelo de colores Son chidos Y toma Dame tu dinero Dame tu dinero Justo ahora Si hubiera estado peleando con demonios Si este Me lo hubiera visto mal Si me noque Anda igual O sea Si me noquean Importa poco O sea No importa ni siquiera un poquito Porque estos no me dan el golpe de gracia Dios mio Así que no tendría que hacer spawn No Pero el demonio si Eh Auxilio Eh 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 Ah Eh Sálvame No pero madre mía Ahora si ni siquiera me voy a poder mover Porque ese demonio me va a estar fastidiando toda la vida Cheo te levantas por favor Ah estoy tomando ahí el sol nada más En medio de charquitos de sangre Todo bien Ustedes que les pasa Se mueven Ahora el demonio se lo va a querer comer Y yo como voy a hacer O sea Ah Espera no importa No importa Pero ese demonio me va a matar Ese demonio Ese demonio me va a matar No Auxilio Auxilio Pégale Pégale Pero Hasta Para los dos Ah Está sin comida No es bueno chicos Siempre tienen que tener comida Para regenerarse La verdad no sé si el mapa está más grande Porque Esta zona no la recuerdo Pero creo que sí Creo que agrandaron el mapa Creo Creo Ojo Creo chicos No les estoy asegurando que lo hayan agrandado Pero si estoy cogiendo Debería ir a un detector para no cogiar más Pero Me No quiero ir Porque No siquiera sé donde estoy parado O sea Ah Mira esta es la cabaña donde aparecían antes Es una parte nueva del mapa La verdad no les sabría decir Pero yo creo Sí Mira aquí puedo ver algo Puedo ver un hueco A ver que hay dentro de ese hueco Supongo que habrán demonios mega ultra poderosos O algo así No veo que hayan cuevas No veo nada Es como que Como que Ah si si hay una cueva Si hay una cueva Si hay una cueva Entonces Esto no lo recuerdo Así que supongo que es una expansión del mapa Ok chicos Miren 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 Acá está la roca Acá está la piedra Creo que ahora sí Hay que romperla Me acuerdo que antes no A no ser que sea solo de decoración Pero me acuerdo que antes Esta roca no estaba O no sé Cuántas actualizaciones habrán pasado Desde que yo no veo este juego Pero miren Ya no hay que hacer Uy Aquí hay una ropa Hay una ropa y todo Espérame La puedo poner La puedes comprar con 4000 yenes Este Jaori Oh Que bien Si esto está en el lado De la de inicial Miren Está en la de inicial Y acá subiendo uno más Estaba este lugar Que bien A ver Voy a tratar de matar un par de demonios Para Para que me dan más dinero Los demonios me dan más dinero Y así este Me compro las espadas rápido Lo que veo que el mapa La han agregado Miren Como que agüita Y esas cosas O sea Si le han agregado cositas Eh Lo del wipe que hicieron Estoy que aseguro Que es por cuestión de Corrección de errores Porque el juego tenía Unos cuantillos Errorcitos por ahí Más o menos Bueno Bueno no encuentro demonios Es el problema Literal no encuentro ni uno Eh 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 No me pegue No me pegue Porque ¿En caso no eres un cazador de demonios? Debes de aguantarte Yo no soy ningún demonio Antes te entendía Porque yo era un demonio Me veía hasta azul Pero ahora No lo soy Así que Quédate ahí Ok tengo que matarlos más La verdad Ya no me interesa encontrar un demonio Voy a matar otro demonio Voy a matar otro demonio Slayer y ya Voy a ser un demonio Slayer malvado Y quédate ahí No te levantes Quédate ahí No te levantes 70 dinero Vamos por nuestra katana Para poder empezar a matar Mucho más rápido Y ir sí o sí Con los demonios Hola aldeano ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me voy a quitar esta espada ¿Sí? Por 70 yenes Gracias Ya tengo mi katana Que de hecho no son de Me la guardo Porque miren No está en ninguna parte Pero yo lazo Yo lazo Ahí tengo mi katana No me importa no haber comido Ni nada Porque de verdad No pasa nada Si no comes O sea No te mueres de hambre Lo único que pasa Es que no te recuperas Y eso es importante Pero Prioridades Ahora sí Vengan demonios Vengan demonios Que Voy a destrozar Ahora sí De hecho El ataque con la espada Incluso es mucho más rápido Que el ataque normal Cuando atacabas normal Tus ataques se demoran En cambio con la espada Miren Veloz como un rayo Veloz como un rayo Ah pero espera Si se me vienen todos los demonios Obviamente no voy a Ya ya No se pasen Aunque solo yo Me metí en una cueva De puros demonios O sea Solo yo Solo yo dije Oh Me voy a meter en una cueva de demonios Mi siguiente objetivo Es tener 100 de dinero Para la respiración Mi siguiente objetivo Tengo que matar un montón de demonios Dios mío Ya maté Ya tiré uno Pero Tengo que tirarlo Matarlo Pero Es difícil Porque me cayeron Entre un montón de Tramposos Ven que te Aplasto y te Toma Y a ti también A ti Aplasto y te Toma Tengo que matar 5 demonios Para tener los 100 de dinero Y matando demonios Ven demonios Demonios Ven Ven Están pendientes Alguien más Así que me puedo aprovechar El boost Y atacarlos Con la espalda Mientras Oh no Oh no No te voy a despejar Yo no te he hecho nada Oh no Oh no Ya vale madres Ya vale madres Ya no No me mates Por favor Tengo familia Ya vale Ok ¿Sabes qué demonios? Uno de tus compañeros me destrozó Pero he vuelto a la vida Solamente para vengarme He vuelto a la vida Solo para vengarme Así que Tú te quedas quieto ahí Te quedas quieto ahí Y me deja golpearte Con esas estamos Con esas estamos Mira mira como te Ven 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 Ataca de nuevo Ataca de nuevo Ataca de nuevo Que vas a ver como te rompo Ah Ve lo que te estoy haciendo Ve lo que te estoy haciendo Ahí tiene A tu que ti Y mira 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 Toma sin piedad alguna Uh No había fijado que la forma ahora Miren miren eso La forma ahora como que se esparcen Así tipo Tanos cuando Usa el guantelete Y todo el mundo se Se desvanece Igualito Me voy a curar las heridas Porque Corro muy lento Corro lento Porque tengo las patas rotas Ahora si puedo correr bien No quería gastar dinero Pero Pero yo lo Uh Aquí hay Aquí más ropita 1500 yenes Caray La ropa del juego Vale mucho What Half Arn Slayer Dice Hola soy un demon slayer Que tiene la mitad de la mano Eh Me gustaría matar más demonios Podrías matar algunos para mi Oh Hay misiones Experiencia y dinero Derrota 10 demonios Hay Misiones No voy a comprar comida Porque no la necesito Soy demasiado bueno Demasiado cazador de demonios Como para 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 necesitar comida O sea No la necesito YOLO Dos por uno Dos por uno Ahí está Ya uno menos Uno menos Uno menos Y Tú también Cae Cae Por favor Cae para mí Cae para mí No no Se es malo Se levantó el otro Tírate Al suelo Te dije Ahí quédate Es más Lo voy a disfrutar de una vez Toma Siente dinero Ya tengo que la respiración Chico No Lo mataste A mi compañero No ¿Sabes qué? Toma A ti te lo hago Con más Toma Con más toma Le aventé un toma más Señor artiano viejito Sí Quiero aprenderla En serio que sí Esta es Me da igual Ya está Ya la tenemos Ya estamos Ok Con G se aprendía Me acuerdo Ahí está Miren Y con esto ya puedo aprender Una respiración Vamos a aprender No sé Digamos la de La de agua Esta vez la de agua Ya he probado todo Excepto agua Así que vamos con la de agua A ver si todavía está Supone que está dentro De la cueva de los demonios Wow Después de una búsqueda De verdad Me había perdido en toda la cueva Pero está por la cueva chicos Una gran búsqueda Voy a aprender el de agua Voy a ver si ya tengo los requisitos De hecho Y si quieres aprender El de agua Dice te la voy a enseñar Si tienes una katana Y sabes cómo Cómo respirar Ah Dice que necesito más entrenamiento F Bueno por ahí me están informando Bueno no lo voy a hacer ahora Porque eso va a demorarme un ratito Que tengo que hacerme también La selección final Bueno es casi obvio ¿No? Para hacer un slayer La respiración más la katana Que luego me va a decir Aunque entrene a suba de rango Me va a decir Bueno tu slayer o balistes madre Pero bueno ya es momento De retirarse Ya se alocaron En algún momento De la historia De la vida Aprender una respiración Pero por el momento Esto es todo lo que han hecho chicos Así que A los que Quieran volver a ser Mega Super fuertes en este juego Adelante Yo por mi parte Creo que lo voy a dejar hasta aquí Más que nada Para mostrarles a ustedes A ver Pero No sé quizás Lo vuelva a jugar No lo sé la verdad Porque no le he visto gran Diferencia Le añadieron rangos nuevos Me dicen que son secretos Y Nueva respiración Nuevos poderes También a los demonios Pero todo eso chicos Ven que no hay un solo demonio Mientras está de día Pero todo eso chicos Ya toca jugar bastante Obviamente en un solo video No les puedo mostrar nada No puedo hacer nada tampoco Pero todo bien Todo chido Así que Like si les gusta este tipo de video Suscribanse al canal Que no se me ayuden Me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!